Hola, hola amigos de Delicias Familiares, en esta ocasión siguiendo con el capón vamos a mostrarles el adobo o lo que nosotros utilizamos para adobarlo Apio en rama, cebolla, pero largan especialmente las hojitas, no más, esto es cebolla puerro, ajos, dientes de ajo, tomillo, laurel, pimienta, ajo en polvo, una cerveza, sal de nitro, una cucharadita más o menos Sal al gusto y salsa uno, entonces lo vamos a llevar a la licuadora, lo vamos a licuar y eso vamos después a agregárselo a nuestros capones, aquí ya tenemos los dos capones Abiertas las bolsas que mostramos como le abriamos la bolsita en el video anterior, entonces vamos a proceder a echar todo a la licuadora y ya volvemos Ahí ya tenemos lo que es la verdura, vamos a agregar la cerveza Un chorrito, esto nosotros le echamos al tartero, de salsa humo, eso es muy poco Tantico ajo en polvo Porque ya le hemos echado pues ajito laurel Tantillando más o menos una cucharadita, igual eso lo pueden echar al gusto Tomillo Pimienta La cucharadita de sal de nitro Y para los dos caponcitos Unas dos cucharaditas de sal Y también tenemos que preparar pues para, el capón lleva de relleno lleva también carne, cerdo, esa carne también la vamos a aprovechar y adobarla de una vez con el capón Bueno ya terminamos de licuar, vamos a agregarle esto a nuestros dos capones Y asegurarnos de que le ingrese bien por toda la carne internamente en las bolsitas a los dos capones Los vamos a dejar marinando dos días más o menos Y esta es la otra carne que con la cual lo vamos a rellenar Esto simplemente son tiras de carne La carne de su preferencia, cualquier carne Entonces vamos a agregarla ahí mismo Y esto otro es cerdo Chicharrón de cerdo, digámoslo así Picadito también en tiras Si gustan le pueden echar pollo Mucha gente que le echa pollo, nosotros en esta ocasión no le vamos a echar pollo En ocasiones lo hacemos con pollito pero esta vez no Y simplemente pues nos aseguramos que toda la carne quede sumergida en nuestro adobo Y lo llevamos al refrigerador, lo tapamos, lo conservamos Nos vemos más adelante en la preparación de nuestros capones